A ver dónde tienes comezón, a ver dónde tienes comezón, dónde, dónde, en realidad ya casi no trae, sí, igual remojó, yo creo que sí, las que trae están muertas y ya se le van a empezar acá las poquitas que traiga viva, pero si te fijas en el pañal, están casi todas muertas. Y él ya casi no trae, y ya, se vuelve a subir, a ver, ya, 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 ya se te va a bajar. Ya.